¿Qué es la casa mínima? Es decir, que encontrarnos con una casa que conserva sus ladrillos de adobe, sus revoques de barro, bosta batida y barro, sus pinturas hechas a la cal por los esclavos de Buenos Aires, es realmente un hallazgo. En este caso hemos encontrado que la parte posterior de la casa, del cuarto en alto de la casa mínima, conserva aún parte de la pintura original, pintada probablemente en la época de Rosas, puesto que tiene únicamente tres capas de pintura y la que está sobre la madera, digamos, la primera capa de pintura, es de color rojo punzó, que era el color que en la época del brigadier general, don Juan Manuel de Rosas, se mandó pintar todas las puertas de madera de la ciudad. Bueno, en este momento se están encarando unas tareas de arqueología histórica, se están excavando distintos sectores de la casa para conocer la historia del sitio, la historia del barrio y en definitiva la historia de la ciudad.